¿Qué tal? ¿Cómo están queridas amigas, queridos amigos? Esto es un nuevo capítulo de En Sus Marcas por Agricultura TV, el espacio donde recorremos el mundo del deporte, porque a pesar de la Copa del Mundo hay mucho más que fútbol y aquí lo sabemos muy bien en En Sus Marcas. Como siempre tenemos un capítulo espectacular para presentarles el día de hoy, entrevistado como siempre. Esta vez va a estar en segundos junto a nosotros Rodrigo Rojas, Karateca Nacional. Se colgó la medalla de oro en los últimos Juegos Odesur de Asunción. Así que una conversación tranquila, al estilo de En Sus Marcas, donde nos va a contar los proyectos para el próximo año y lo vivido en esta temporada. Estamos muy contentos. Usted siga comentándonos, haciéndonos sus recomendaciones de series que ha visto, de frases, de información, de noticias. Esta comunidad la construimos entre todos. Así que suscríbase a Agricultura TV y póngale la campanita ahí de En Sus Marcas para activar las notificaciones. Señoras y señores, estos son los destacados de la semana. En Sus Marcas, listos, fuera. Vamos a comenzar hablando de la Fórmula 1, que ya terminó. Usted ya lo sabe, última fecha fue cerquita del Mundial de Qatar, ahí en Abu Dhabi, en los Emiratos. Campeón, bicampeón mundial, Max Verstappen, el neerlandés. Y ya hay varios movimientos para la próxima temporada. Porque dicen que esta fue una temporada de escuderías y la próxima será destacada en pilotos. Mick Schumacher ya no va a estar. Esto se suma al retiro del alemán de Sebastian Vettel, también con mucha emoción. No va a estar para la próxima temporada. Ya hay algunos cambios muy interesantes. Por ejemplo, Latifi no renovó en Williams. Fernando Alonso y Pierre Gasly cambiarán de equipos para la próxima temporada. Van a estar en Aston Martin y Alpine, respectivamente. Así que se esperan muchos cambios, tanto en los equipos como en los pilotos para la Fórmula 1 20-23. ¿Pasamos al siguiente deporte? Por supuesto, porque este fin de semana hay una linda noticia. En el club de golf Los Leones, uno de los más tradicionales del país, hace cuatro años que no se disputaba el Abierto de los Leones. Esa vez fue campeón Joaco Niemann. Imagínese, hace cuatro años la pandemia entre medio, no se pudo organizar, pero ahora vuelve. Y este fin de semana estarán los mejores exponentes nacionales en un barrio tradicional de Santiago. Ahí en el golf, la entrada es gratuita. Usted vaya, ve a los mejores golfistas y va a estar, ¿sabe quién? Alguien que es parte de Agricultura TV. El Nico Geiger, que viene de salir campeón la semana pasada y va a estar. Así que seguramente se lo va a pillar por ahí y lo va a poder saludar. Vaya al Abierto Copa Los Andes, abierto del club de golf Los Leones. ¿Qué más tenemos en cartelera? Ah, se lo habíamos anticipado, señoras y señores. Porque Jojo Fernández, Rodrigo Fernández, el rugbyista chileno, que va a estar en la Copa del Mundo, estaba postulando para los World Rugby Awards. Sí, los premios de los mejores del año en el rugby, una especie de balón de oro, al mejor try del año. Estaba postulando y mire, ahí está, en el Estadio de Santa Laura con barro y todo, ¿se acuerdan? Bueno, ganó, ganó, lo premiaron con todo, increíble. Jojo Fernández, autor del mejor try del año y además ayudó a que Chile clasificara al próximo mundial por primera vez en la historia. Así que estaba muy contento. Lo que dijo cuando lo entrevistaron, este premio no es mío, es del equipo. Eso es lo que dijo Jojo Fernández, así que tremenda noticia. Y por último, lo tengo acá anotado porque esta es una noticia fresquita que le vamos a entregar. Se trata de la maratón que va a organizar Colo-Colo, el club social y deportivo. Es una corrida familiar y les vamos a estar entregando toda la información para que usted pueda participar en esta corrida. Así que una muy buena noticia para los hinchas de Colo-Colo, pero también, por supuesto, abierto a toda la comunidad. Así terminamos el recorrido con estos temas de la semana. En segundos la entrevista con Rodrigo Rojas y antes de continuar en sus marcas, los tips, por supuesto, para que usted juegue, gane y sobre todo cobre. ¿Dónde? Fácil, en micasino.com. Ponga atención. Y es momento de jugar, apostar y ganar junto a la mejor casa de entretenimiento online de Chile que se llama micasino.com. Estas son las recomendaciones de la semana. Todos los deportes, como siempre, acá en sus marcas. Tenemos la pelea por los títulos de la OMB y la IBF entre Yocasta Valle y Evelyn Bermúdez. Ay, 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 va a estar lindo ese combate. Y nos inclinamos por la victoria de Evelyn Bermúdez, que está indicta con 17 victorias y un empate. Eso en los combates. También tenemos NFL, fútbol americano. Se van a enfrentar los Philadelphia Eagles ante los Green Bay Packers. Y nos inclinamos por la victoria de los Green Bay Packers, que han ganado tres de los últimos cuatro partidos ante los Eagles. Ahí está la apuestita. Y por último, algo del Mundial, no se puede quedar afuera. El partido del fin de semana, España-Alemania. Ay, 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 qué lindo compromiso. Triunfo de España. Ya, ahí está la apuesta. Entonces, peleas NFL y Mundial de Catar. Si sigues nuestra apuesta jugando 100 lucas, te podrías ganar 1.928.000 pesos. Así que con el código ESM, juegue, gana y sobre todo, cobre en micasino.com. Mi Casino. Micasino.com, juega, gana y sobre todo, cobra. Ya, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, llegó el momento aquí en En Sus Marcas de tomar contacto con nuestro entrevistado del día de hoy. Por supuesto, lo más granado, puro filete acá en En Sus Marcas y tenemos el agrado de saludar a Rodrigo Rojas, 32 años, karateka, karateka dorado. Se colgó la medalla de oro. ¿Cómo estás, Rodrigo, en los últimos Odezul? Gracias por estos minutos en En Sus Marcas en este día de hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. ¿Cómo estás? ¿En qué te pillamos en estos momentos? Estás acá en Santiago, has visto algo del Mundial. ¿Cómo está, Rodrigo? Sí, bien, volviendo a entrenar después de un grato descanso, después de tantos años. Y sí, tranquilo, viendo el Mundial, disfrutándolo. ¿Te gusta el fútbol algo? ¿Te gusta el fútbol? Sí, algo, algo, consumo del fútbol. Estaba viendo ahí el Mundial y las sorpresas que han dado. ¿Algún candidato para la Copa del Mundo? Ahí no me gusta Brasil, pero... Oye, Rodrigo, bueno, muchas gracias por estos minutos con En Sus Marcas. Cuéntanos un poco cómo fue la última experiencia. Hemos estado con muchos deportistas del Team Chile acá, les fue muy bien. Y en especial tú que pudiste lograr la medalla de oro y ser uno de los mejores o el mejor de Sudamérica en la categoría de 84 kilos. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y la alegría de colgarte en la medalla dorada. Sí, la verdad es que fue liberador, por así decirlo. Tenía en los Juegos Sudamericanos anteriores los había ganado. Entonces tenía toda la presión de poder revalidar y así poder mantener mi sustento de vida, por así decirlo. Nosotros, para la gente que no sabe, recibimos un probar, una beca deportiva y tenía que revalidarla, así que el peso era bastante fuerte. ¿Qué te pedían? ¿Cuál era lo mínimo para poder revalidarla? ¿Oro? ¿Nada más? Nada más ni nada menos. Chuta, ya. Había algo de presión. La presión era fuerte, los rivales eran bien duros, me habían estudiado harto y entré bien apretado, la verdad, pero pudimos sacar la tarea adelante, pudimos coronarnos bicampeones de los Juegos Sudamericanos. Así que contento, muy agradecido de toda la gente que también estuvo presente en el proceso. ¿Cómo llegaste preparado a los dos de sur? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento y cómo fue la competencia en sí? Los rivales que te costaron más, los que tenías un poco estudiados, ¿cómo se fue dando el torneo? Sí, mira, la verdad es que veníamos entrenando todo el año, era uno de los objetivos principales del año. Competimos mucho a nivel de Sudamérica, Panamérica, en el continental este año. Pero bien, veníamos muy bien enfocados, veníamos estudiando a los rivales, la verdad. Fueron bastante difíciles, yo también entré un poco apretado, pero al final pude... ¿Cuántos combates fueron? Fueron cinco combates. Cinco combates. Y hubo un rival que te costó más que otro, que lo tenía, que era como el favorito, porque me imagino que estaban los mejores ahí. Sí, la verdad es que todos los combates que hice, a excepción de uno que fue contra Perú, todos los tuve que remontar, así que no fue nada de fácil el torneo. La final estuvo bien reñida y bien difícil, especialmente porque la semifinal tuve ahí una lesión, la que no me dejó ni calentar, ni siquiera podía caminar tranquilo. Chuta, ¿qué lesión tuviste? Le pegué una patada sin querer en la rodilla en la semifinal a un argentino, pero muy adolorido, no me permitía ni caminar, hasta ahora he estado... De verdad, fue en el empeine seguro, ¿no? Sí, fue como en el metatarso, más o menos. Pero bueno, pudimos sacar la tarea adelante, con dolor y todo, pero se pudo sacar el oro, que era lo importante. Oye, Rodrigo, bueno, me imagino que ese fue el punto cúlmine de este año, del 2022. Cuéntanos un poco el balance que hiciste de esta temporada y qué es lo que se viene para la próxima con un desafío que, bueno, todos los deportistas chilenos lo tienen ahí entre ceja y ceja, que son los panamericanos. Sí, este año estuvo bastante bueno, la verdad, es que pudimos conseguir bastantes medallas. Siempre con gusto a poco porque, bueno, me quedé en dos finales, la final sudamericana específica y la final panamericana específica. Sí, pero fue un año bien, ¿cómo decirlo? Bien fructífero, así un preámbulo para poder seguir trabajando a lo que viene el otro año, que ya son Santiago 20-23 de lleno, que es lo que venimos soñando todos los cargos, los deportistas chilenos, y yo en especial desde Lima 2019 que tengo metida esa meta ahí en la cabeza. ¿Y cómo estamos para los panamericanos? Se viene la, bueno, la medallita es lo que seguramente está ahí en mente, ¿no? La medalla de oro para repetir. Claro, en Lima me quedé por ahí por segundos, perdí la semifinal quedando cuatro segundos, así que esa primera la sacamos acá en casa. Muy bien, excelente. Oye, Rodrigo, bueno, la gente también quiere conocerte, estamos hablando con el campeón sudamericano de karate, medalla de oro, la gente te ve en las redes sociales y a veces no tiene la posibilidad de conversar, de conocerte un poco más. Tienes una historia bastante particular de cómo comenzaste en el karate, muy niño, muy joven, no era tu deporte principal, hay una historia con tu entrenadora ahí también. Cuéntame cómo se fue forjando la figura de este campeón sudamericano de karate. Sí, la verdad es que yo, bueno, vivía en un barrio ahí de Piñalolén y jugaba tenis, mi hijo siempre me inculpó todo esto del deporte, mi madre también, los dos deportistas, amateur siempre, pero deportista, y yo también veía mucho Dragon Ball Z en ese tiempo, entonces quería aprender. Y llegó un joven profesor ahí a hacer clase al club donde yo jugaba tenis, me encantó, entré siendo su primer alumno y hasta el día de hoy seguimos juntos 23 años después. ¿En serio? ¿23? O sea, toda tu misma entrenador y fue que él llegó al club de tenis como a hacer otra actividad y te dijo, oye, mira, entrename un rato a ver si te gusta y listo, ahí comenzó todo. Él empezó siendo profesor de natación y, claro, después empezó a hacer clases de karate y yo fui su primer alumno. ¿Y cómo es trabajar siempre con el mismo entrenador? Porque no has tenido otra experiencia y, bueno, son 23 años, es como una historia única, no sé si algunos colegas tuyos karatekas también tienen la posibilidad de entrenar siempre con la misma persona. Sí, lo que pasa es que también nosotros por tema de selección estamos entrenando actualmente con otro entrenador que es el seleccionador nacional y también tenemos mucho rosa a nivel internacional con campamentos de entrenamiento afuera con diferentes coaches, entonces tampoco es tan como solamente con un entrenador, sino que el karate es mucho de entrenar con diferentes personas e irse rozando a nivel internacional con los mejores. Oye, Rodrigo, ¿cómo está la escena nacional del karate como en los últimos años? Ha tenido bastantes triunfos, tú también has colaborado a este palmarés de esta disciplina, hay camaradería, se ayudan, entrenan juntos, ¿cómo está el Team Chile ahí en el karate? Que nos ha traído bastantes alegría en los últimos meses, en los últimos años. Sí, la verdad es que el karate subió un montón, quienes pavimentaron este camino, este difícil camino como Gabriela Bruna, Diego Borque, la Jessy Reyes, fueron quienes, los puntas de flecha que fueron en fondo creando este camino en el que hoy en día estamos muy bien posicionados, ellos empezaron teniendo medallas a nivel internacional y fue lo que pudo detonar en que el nivel de karate en general subiera a nivel nacional y hoy en día estamos mejor posicionados que nunca, somos campeones panamericanos en equipo, adultos, hay un sinnúmero de campeones panamericanos individuales, estamos con medallistas mundiales y así te puedo seguir comentando, pero el nivel en verdad no es solamente de uno o de dos, sino que es todo el equipo que está muy bien posicionado a nivel internacional. Oye, Rodrigo, es muy difícil dedicarse al karate, bueno, hemos escuchado unas historias increíbles porque este espacio está abierto para todos los deportistas del Team Chile, para ti también, cuando te estés preparando para los panamericanos, después, etcétera, y siempre nos cuentan algunas historias de sacrificios, problemas con dirigentes, bueno, un montón de imponderables que surgen en la carrera de un deportista chileno, ¿qué puedes comentar de eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Ha sido muy complicado? Es parte del deporte chileno, hoy en día estamos muy bien, gracias a Dios, con la federación. Qué bueno. Todos los deportistas en verdad han pasado por estas dificultades. Penurias, algunos. Exacto, en Chile todavía no se toca el tema del alto rendimiento, entonces es difícil poder surgir. Claro, cuando estás arriba todos te apoyan, pero para llegar arriba tienes que hacer un sacrificio enorme y en ese sentido los mejores y los grandes auspiciadores son nuestros padres, ¿no? Eso pasa a nivel, no solamente de karate, sino que a nivel nacional. Bueno, este es un espacio precisamente para eso, porque la gente que vea sus marcas va a tener tus datos, va a escuchar tu historia y te lo aseguro que algo va a caer para los próximos desafíos que se vienen en el año, porque este programa está creciendo muchísimo, muchísimo. La gente lo está viendo de una manera increíble. Oye, antes de salir a la grabación fuera de cámara me contabas de un hito de este año que estuviste compitiendo en otra modalidad del karate, donde te fue muy, muy bien y donde además fuiste número uno del mundo. ¿Cómo es esa historia? Sí, la verdad es que yo compito también en un reglamento que es un poco más tradicional de karate, que es JKA, netamente Chotokan, y en 2017 fui campeón mundial después de veintitantos años que solamente lo ganaban los japoneses y hace una semana que ya fue revalidar mi título pentacampeonato ahí de Panamericano JKA. ¡Oh, increíble! ¿En qué, así cortito, en qué se diferencia de la modalidad tradicional? Tú me dijiste que era un poco más intenso, más duro. Te permite mucho más contacto, tiene mucho menos protecciones y es a menos puntos, es solamente dos puntos. ¿Te acomoda esa disciplina? Sí, me gusta, me gusta. ¿Vas a ser campeón del mundo, claro? Me queda cómodo. Oye, Rodri, bueno, para ir cerrando esta entrevista, aparte del karate, cuéntanos un poco de tu emprendimiento y de las otras cosas que estás haciendo también, ligadas al deporte, pero desde otro sector, para que la gente también conozca y pueda buscarlo y investigar ahí qué productos estás vendiendo. Sí, claro, tenemos un emprendimiento de suplementos 100% naturales con mi pareja, con Natalia. SID Supplements, la idea es poder... Ahí está saliendo, por si acaso, el Insta, así que tranquilo con eso. La idea es poder brindarle a la gente una mejora en su salud, pero a largo plazo, no simplemente a corto plazo con precursores hormonales y cosas que te hacen daño finalmente a tu sistema. Finalmente, entregarle un producto de calidad y que sea 100% natural y comprobado, porque yo también los consumo y me hacen doping permanentemente, así que estamos limpios en cuanto a eso. Ya, muy bien, excelente. Bueno, ¿cómo les ha ido la recepción del público? ¿Está enfocado a todo tipo de público, me imagino, no solamente deportista? Tengo esencialmente dos áreas, que es el área de la salud y el área del deporte. O sea, a ver, primero, está el área del deporte, con un pre-entreno, con un quemador de grasa 100% natural y un recuperador muscular que se toma en las noches. Y también tenemos un área que es de salud y belleza, que ahí está en toda el área de, ¿cómo se llama? Biotina, tenemos este producto para la piel, para el pelo, tenemos un producto de aloe vera para el tránsito intestinal, que están bastante buenos. La verdad es que estamos recién empezando, la recepción ha sido bastante buena, pero estamos tratando de sacar a flote ese emprendimiento. Ahí está, SID Supplements, para que usted lo busque en Instagram, arroba SID Supplements, ahí con Rodrigo Rojas y la Nati Mandiola. Yo trabajé con la Nati en, uh, hace tiempo ya, en el CDF, que ya no existe. Así que, cariño para ella también, muy buena onda. Ya, pues, estamos llegando hasta el final. ¿Alguna anecdotita que haya pasado para cerrar en los sudamericanos? ¿Algo que recuerdes ahí? Porque todos nos han contado algunas cosas. No estaban todos en la misma vía olímpica, pero sí hubo muy buena onda con los traslados. Parece que hubo problemas. ¿Alguna cosa que recuerdes ahí? Nada, simplemente fue muy emotivo. La carga emocional era alta y la Nati pudo estar conmigo, así que fue un abrazo bastante emotivo. Fue muy lindo. Excelente. Bueno, Rodrigo Rojas acá en sus marcas, campeón sudamericano. Te queremos agradecer por estos minutos. Muy interesante. Las puertas acá de sus marcas están abiertas para ti para el próximo año, para que nos cuentes tus novedades y para que nos muestres la medalla de oro. Que no, te estoy metiendo en presión. Para que nos muestres lo que vas a ganar en el Panamericano. Así que te mandamos un gran abrazo, Rodri. Muchas gracias. Vale, Mario. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Ahí estaba entonces Rodrigo Rojas, nuestro invitado estelar. Como siempre, de hoy, acá en sus marcas, seguimos aquí en Agricultura TV. Bien, en sus marcas, llegó el momento de saludar a nuestros queridos auspiciadores. Y la pregunta es la siguiente para todos ustedes. ¿Quieren vivir una verdadera experiencia universitaria? La Universidad Diego Portales, con sus sedes en el Casco Histórico de Santiago y su Facultad de Administración y Economía en el Campus de Ciudad Empresarial, te invitan a ser parte de los 40 años de historia de UDP. Cuatro décadas de aporte a la educación, la investigación, la cultura y el debate público de Chile. UDP, acreditada por cinco años en todas las áreas, todas las semanas, aquí junto a nosotros en En Sus Marcas. Es espectacular la entrevista entonces a Rodrigo Rojas, karateka, medallista de oro, los últimos Juegos Ode Sur. Así que ya lo saben, todos los deportistas del Team Chile los vamos a estar apoyando porque próximo año, gran desafío, los Panamericanos. Este es su espacio, aquí en En Sus Marcas. Y seguimos avanzando en el capítulo de hoy. Vamos a destacar a propósito de grandes deportistas nacionales, de los mejores de la historia, apareció nuestro querido Tomás González. Ahí me voy a correr un poquitito. Ahí estuvo, invitado en un programa de Canal 13, Juego Textual. Ahí lo entrevistaron, varias mujeres, conversación un poco más relajada. Y dejó varias declaraciones importantes acerca de su carrera. Tiene 35 años y dijo que estaba un poco cansado. Las palabras textuales fueron, estoy cansado física y emocionalmente. Ha tenido un último tiempo bastante complicado por el tema de la pandemia. No se pudo entrenar bien y por eso no logró el máximo rendimiento en los Juegos Olímpicos en medio de la pandemia en Tokio. Así que no se ha retirado oficialmente, pero declaró y se sinceró con un poco más de cansancio por una carrera con altos y bajos donde, sin lugar a dudas, es el mejor deportista en su disciplina de la historia de Chile. Ahora la pregunta es quién podrá sucederlo, quién va a tomar su lugar, si es que existe alguien. Así que bueno, está viviendo quizás los últimos momentos de su carrera Tomás González con un legado realmente extraordinario para nuestro deporte. Ya, la recomendación de esta semana, de verdad, llegaron varias y siempre leemos todos sus comentarios, pero esta recomendación es mía porque es una serie que realmente me cautivó, me gustó mucho. Este libro es de la FIFA, asociado con Netflix, y se llama Capitanes. Recorre la historia de capitanes de distintas selecciones del mundo, no solamente de la... Porque está, por ejemplo, Luka Modric, esto todo previo a la Copa del Mundo, todo el proceso que ellos pasaron como capitanes para llegar a clasificarse al Mundial. Uno y otros no. Por ejemplo, está la historia de Pierre-Emerick Aubameyang y su selección de Gabón, que es una selección muy menor, quizás nunca llegue a clasificar a la Copa del Mundo, pero también todo lo que pasa tras bambalinas en todos los continentes. Hay selecciones de Oceanía, la de Vanuatu, por ejemplo. ¿Usted sabía que existe un país que se llama Vanuatu, un archipiélago donde viven casi puros aborígenes? También tiene su selección, participan de la FIFA. Entonces es una linda historia, son ocho capítulos para conocer un poco más el mundo del fútbol, los pueblos donde nacieron estos capitanes, cómo ellos se han transformado en verdaderos líderes, redentores de su selección. Así que muy, muy interesante. La FIFA junto a Netflix en esta serie que se llama Capitines o Capitanes en Español. Ya pues, ahora sí, señores, llegamos al final de nuestro programa. Usted siga atento a todas las novedades que hay en nuestro canal Agricultura TV. Está tremendo. Cada día hay más programas y cada día más gente viéndonos. En deporte, usted ya sabe, piernas fuertes, fanáticos, el clásico de la fecha. Estamos viviendo el Mundial con nuestro Twitch, el Mundial al día. Tenemos una parrilla programática increíble. Mire, con todo el equipo de Deportes Agricultura, así que no se lo puede perder. Suscríbase a nuestro canal y ponga la campanita para activar las notificaciones. Ya pues, así llegamos al final del capítulo de hoy. Usted siga junto a nosotros. Esto es Agricultura TV. Esto es En Sus Marcas. Que esté bien. Chau, chau.